Cambio, con el discuito, alguna remuneración que yo creo que está apostando mucho entre los rayos. Bueno pues tenemos los cuatro jueces ya, los jueces podríamos probar algunos segundos de tiro, pero viendo que a las 7 se pone fuerte, cogiendo mucha velocidad, altísimo ahí en este tránsito de la tierra para adelante, la otra alfango, haciendo el sancan, pasando el pie por el putado de cuadro, a un lado contrario, entra ahí de David y no sale de 3,600 playas aún, a la zona esta enorme que ha construido Cromovic, entonces veáis que en la zona del fondo conmigo ahí, el pedal en el topi, y también haciendo el style, el tipo de redondela, está patrocinado con Travis, no me parece que había este juego, me quedan 15 segunditos, David, va a volar ahí, a conseguir muchísima altura, ahí volando muy alto, 10 segunditos ya, siguiendo en el cepa, David Martínez, 5 segundos, ahí la nena Croma, es un hito, son los primeros rayos, hay que aplaudir un poquito y todos los rayos, hay que animarse entre ellos, tiempo. Ahí para David, Diego Becerra y Roberto Torres, también listos allí con el casco, que ya le hemos visto en varios marisquillos, está de caña, jefe. Ahí sale Andrés Carrera, me dice que monta desde que era muy pequeño en BMX, 14 añitos, muy joven, muy bien, muy bien, volando de tobogán, ahí quería hacer un X-Up, a una mano, tobogán X-Up, en el step-up, muy bien Andrés, nos gusta tu actitud, ahí te monta el BMX, disfrutar, va a coger ahí altitud, su altísimo, vamos en el PAMBOS, con mucho estilo, al step-up, ahora sí, muy bien este VARESPIN, una vuelta completa al manillar, que bien Andrés, como nos gustan los chicos como tú que montan para divertirse, guay, ahí sube en ese cuadrero inventido que es muy difícil, están gorilándose, sube de manual, qué bonito Andrés, 10 segunditos, te quedan 10 segunditos, calla que en este calor no puede más, se sube ahí de WP, sale, vamos hacia abajo, tiempo fuerte, aplauso, muy bien Andrés, me has encantado, luego me das un abracito, vamos que el siguiente, Felipe, Felipe López, Vicoli, último truco para él, vamos Vicoli, 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 vamos, 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 ay, 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 que la cabeza arreta, vamos, 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 Vicoli, 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 va a subir en ese step-up de Vodafone, tiene que coger más velocidad, más que tirar para arriba, como darse, vamos, 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 increíble, esto va por Kiko, increíble, enorme, nos ha sorprendido este hombre, primero normal, y se sacó de la testera de Damsky, enorme este hombre, Felipe, lo tienes, lastre, vamos a por él, vamos, 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 lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, ¡oh, increíble! ¡Increíble! Lo ha caído, pero, lo que lo parece, lo ha caído, lo ha caído. Oco, hasta que los servicios médicos no terminen, pero hay que ir llamándoles, vamos a la espada en una de las futuras promesas internacionales con más edad y ahora con 20 de 20 y ahora con 20 de 20 y ahora con 20 de 20 efectivamente por aquí representando como siempre Cinco segundos, David. Llegando con todos los módulos. 180 bar, es mi perfecto. Exprimiendo a tope ese minuto. Cinco segundos, cinco segundos, David. De 10 a 70, parece bien increíble, David. Tiempo fuerte, aplauso público. Ruido para este hombre de cárceles. Es muy paida, pero madre, no para. Vamos con Ancho, 22 años, Marín, Pontevedra. Ancho, cuando quieras, comienza tu tiempo. Cuando tú salgas, le doy. Ahí sale. Vamos con Ancho. El tipo de 22 añitos con público. Vamos a animarles, que se engorulen. Que vean ahí que saben sacar toda la carne del asado. Vamos a ir con Pontevedra. ¡Oh, my! Baffling, no ha pasado nada. Fuerte el aplauso para ese Baffling, súper rasito. Muy bien, nuestra morena de protección civil, que ha estado súper atenta en esa caída perrella. Vamos público, qué chiquitín, 15 años. Coge velocidad. Vamos, vamos, vamos. Casi se va diciendo, vamos al bando. Vamos, vamos, vamos. No, cruza. Ay, Dios mío. Te dirija al hip. Toda la velocidad. 7, 20. Muy bien. Dos vueltas completas. Y vamos con Ancho. Vamos con el último truco de Ismael. Vamos, Ismael, que va a coger mucha carne en esa pala. Muy fuerte ahí en el fanbox. Fuertale este Paz. Ay, Valentino. Su chico súper joven, muy finito. Ahí comienza su tiempo. Además, Manuel, el cajón grandote. Muy jovencito también. 16 años de Bulgaria. Cuando ahí el fanbox. Este tipo que lleva montando muy poquito. Y aún así ha querido participar en el maricilio. Venga, ahí al cajón. Mete el set delantero de Nose Grind. Baja de nuevo de Nose Manual. 180. Muy bien, Uwey. 30 segunditos. Vamos con Uwey Valentino. Le doy el fanbox. Divirtiéndose. Hay que tirar grandes trucos. Seguro el dominar en finalidad. Seguro el deporte y divertirse con el BMX. 15 segundos, Uwey. Tirando Grand Prix. Pasando ese plan inclinado. 5 segundos. Se va a acabar el tiempo, Uwey. Tira 180. Venga, fuerte aplauso a este chico que es un tercer año de competición. Te vamos con los últimos trucos, David, cuando quieras. David, cuando quieras, nos va a tirar su último truco. Te ponte, Uwey Valentino. Sube el discípulo. Y se queda contento. Muy bien, Uwey. Fuerte aplauso público, que es muy jovencito. Bueno, pues vamos con el siguiente grupo. José Luis, Wilmer Andrés y Raúl Gándara. Y luego va a ir avisando a Ben. Dale ahí, volando muy alto, José Luis. Faltando el pambos. Recordemos que estos tipos son máster. Son el futuro del BMX. Se van montando muy poquito. Pero ahora sí se animan para participar en un marisquillo 2017. Vamos, ahí, volando con el pambos. Vamos, ahí, volando con el pambos. Faltando la zona del boulot. Faltando el 360, muy bien. Vamos con José Luis Esteban. 23 añitos, digo. Su primera ronda. Dígan 20 segunditos. Todos los dos. Ahí ya, 100, 180, le sale tu gol de calle, tu gol de rampa. Cinco segundos, fuerte aplauso público. Muy bien. Este pan, aquí está el cromolí. Patienta local. Vamos con Wilmer Andrés. Wilmer Andrés, cuando quieras. Patienta, pudiera parecido fatal que no le has montado al final, eh. José Luis Esteban se lo piensa que lo tiene en la careta. Y nos vamos tras su último truco. Last week. A ver dónde. Le damos. Paso al palco. El que está mucho es guarder a base. A casi todos los másteres. Es el manual. Ya ha pasado. Bueno, un aplauso también, por favor. Este chico nos dice la organización de algo que montó la rampa.